La aireada reacción de Ana Rosa ante lo más escandaloso del caso Mainat. Esto es un puticlub. El programa de Ana Rosa ha descubierto un anuncio para tener encuentros sexuales en la casa de Josette María Mainat. El caso Mainat se ha convertido en un auténtico culebrón y Telecinco lo está exprimiendo al máximo en todos sus programas al ver que es un tema que interesa a la audiencia. La última en analizar el escándalo que salpica a Josette María Mainat ha sido Ana Rosa Quintana. Los datos nuevos que van saliendo son aún más sorprendentes y este martes el programa de Ana Rosa ha desvelado en exclusiva que habían descubierto en una web de encuentros íntimos un anuncio de la casa del productor. Para alquilar por días o ratos para mantener encuentros sexuales. Tengo habitaciones en una casa muy moderna, garaje gratuito en el mismo edificio. Todas las habitaciones tienen baños privados, suite, jacuzzi, jardín, piscina, salón compartido, terraza, cocina. Asegura el anuncio. Y por si fuera poco, promete discreción, privacidad y un ambiente familiar. Además, en la oferta viene incluido el uso de sábanas y toallas. Un anuncio dirigido para escorts por horas, por días, por noches y por semanas. Es el Hotel del Amor. Claro, ahora se explica que haya tanta gente ahí. Es el Hotel del Amor. Decía completamente sorprendida Ana Rosa. Justo después, su reportero, Mikkel Valls, desvelaba que en el anuncio lo había subido la propia Ángela Dobry-Wolski, la mujer del productor. Los anuncios aparece con un contacto, un número de teléfono que corresponde con una de las seis tarjetas de móvil que tiene Ángela. El anuncio sigue publicado. Y una persona que se interesó en pasar aquí unos días estuvo hablando con Ángela. Nos ha contado que le propuso mantener un negocio a través de la webcam. Y así todas las personas pudieran ver lo que sucedía en el interior de las habitaciones, relataba el reportero. Entonces, esto es un puticlub, exclamaba Ana Rosa sin dar crédito a lo que estaba pasando. Alquilas las habitaciones, pones una webcam, van trabajadores sexuales y supongo que ella se llevará una comisión. Añadía reflexionando la presentadora. Ella falsifica cheques para conseguir dinero. Dice en las grabaciones que no tiene dinero. Y a lo mejor ha montado esto como un modo de vida para ingresar. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias.